CUPRESUS LUCITANICA Cupressus Lusitanica De nombre común Cedro blanco Cipras Cipras mexicano o Tezcate Es una especie del género Cupressus Es originario de México y Guatemala Se extiende a Nuevo México y suroeste de Texas Se le encuentra desde México hasta Guatemala, Honduras y El Salvador Conífera monoica En botánica se denomina monoicas a las especies en las cuales ambos sexos se presentan en una misma planta Es una especie muy longeva y de rápido crecimiento de joven Que alcanza una altura de más de 30 metros Posee un tronco recto De hasta un metro de diámetro con corteza delgada de color marrón rojizo y blanquecina en el interior Algo escamosa y fisurada longitudinalmente La copa es cónica a piramidal con ramas extendidas monopódicas Las hojas son escamosas, se disponen apretadamente en cuatro filas aplanadas y algo colgantes de color verde azulado a glauco Los conos femeninos son deicentes casi redondos de 12 a 15 milímetros formados por 6 a 8 escamas duras y con hasta 120 semillas Aladas Los conos masculinos son más pequeños 5 milímetros, cilíndricos y bracteados surgen en el ápice de las ramas Se ha introducido en diversas partes del mundo y se cultiva tanto por su valor ornamental como por su madera También se utiliza como cerco vivo y se planta extensamente para su producción comercial en la industria papelera ¡Gracias! ¡Gracias!